Los cuartos míos Yo me lo bebo todo Los cuartos míos Son para las mujeres Yo me lo bebo todo Yo voy a beber, yo voy a gozar Ay cuando yo me muera Nada me voy a llevar Yo voy a beber, yo voy a gozar Ay cuando yo me muera Nada me voy a llevar Y el hombre que no bebe Ay se asara Y el hombre que no bebe Ay se asara Y el hombre que no chupa Ay se asara Y el hombre que no baila Ay ay se asara Y el hombre que no goza Ay se asara Y el hombre que no bebe Ay ay se asara Se acabó el relajo ya Elvis, Invencible Nadie mejor que nadie Música Los cuartos míos Son para las mujeres Los cuartos míos Yo me lo bebo todo Los cuartos míos Son para las mujeres Los cuartos míos Yo me lo bebo todo Yo voy a beber, yo voy a gozar Ay cuando yo me muera Nada me voy a llevar Yo voy a beber, yo voy a gozar Ay cuando yo me muera Nada me voy a llevar Vámonos pa' la playa, vamos pa' la piscina Que allá se va a gozar Y el hombre que no bebe Ay se asara Y el hombre que no bebe Ay ay se asara Y el hombre que no chupa Ay se asara Y el hombre que no goza Ay ay se asara Y el hombre tacaño Que se lo lleve 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 Yo voy a beber, yo voy a gozar Ay, cuando yo me muera, nada me voy a llevar Yo voy a beber, yo voy a gozar Ay, cuando yo me muera, nada me voy a llevar Vamos al chupe, vamos al chupe Los cuartos míos son para las mujeres Los cuartos míos yo me los rebotó Los cuartos míos son para las mujeres Los cuartos míos yo me los rebotó Yo voy a beber, yo voy a gozar Ay, cuando yo me muera, nada me voy a llevar Yo voy a beber, yo voy a gozar Ay, cuando yo me muera, nada me voy a llevar Beban, bébanse todo su cuarto No le guarden un chile a nadie Que si usted se muere y deje herencia Lo único que deje es problema Beban Y si el trabajo le causa problemas con la bebida Deje el trabajo y siga bebiendo Eudis, el Invencible Nadie mejor que nadie Beban Música